Ya es bien sabido por todas las personas que están interesadas en el mundo de la tecnología que los dispositivos de Huawei pues tienen un veto por el gobierno de los Estados Unidos y que no pueden usar servicios de Google por lo menos de manera como lo hacían antes de este veto. Sin embargo, me he dado a la tarea de usar dispositivos Huawei de manera personal para que veas que es posible instalar cualquier aplicación en estos dispositivos desde la App Gallery. Así que en este video voy a evaluar la experiencia de usuario y en general las aplicaciones que están en estos Huawei. Como este Nova 10 SE. Así que bueno, ponte cómoda, ponte cómodo, agarra tu celular y disfrutemos de la tecnología. Aquí tengo tres dispositivos de Huawei que los he estado usando mucho para tomar fotos, Whatsapp, Discord, todo eso. Es de menos a más, un Huawei Nova 10 SE, un Huawei Nova 10 normalito y un Huawei Mate 50 Pro. Y bueno, para descargar las aplicaciones y todo esto, lo único que tenemos que hacer es irnos a la App Gallery y aquí vamos a buscar una aplicación de Google. Por ejemplo, vamos a buscar YouTube. Ahí está. Listo, ya tenemos YouTube y vamos a checarla un poquito acá. Aquí podemos ver algo interesante. Podemos ver que acá abajo nos dice ejecutar YouTube en Gbox. Gbox es una aplicación de entorno seguro y sin anuncios que nos va a permitir ejecutar aplicaciones como en cualquier otro dispositivo. Y simplemente le damos en instalar aquí. La primera vez sí te va a pedir que va a instalar otra cosa, en este caso Gbox y le vamos a dar instalar. Se van a instalar las dos en conjunto. Nos vamos aquí y puedes ver que se está instalando tanto YouTube como Gbox. Listo, ya se instalaron las aplicaciones tanto Gbox como YouTube. Y cuando abrimos YouTube, la primera vez va a tardar un poquito porque va a poner en marcha Gbox. Va a ser básicamente su magia, que es decir, conectarse a una emulación de los servicios de Google. Aquí ves que te aparece, se requiere inicialización en el primer inicio. Nada más le das unos minutos, de hecho ni unos minutos, un minuto a lo mucho, para que inicie y listo. Ahí está, ya este es YouTube, aplicación normal e incluso nos deja iniciar sesión. Voy a iniciar sesión, voy a agregar una cuenta y si te das cuenta, este es el prompt de Google normal, el de siempre. Esto es como si accederas a Google desde cualquier navegador. Así que déjame iniciar sesión y seguimos. De hecho acá justamente me está solicitando la verificación a dos pasos. Obviamente esto está tapado y para que veas que es el prompt de Google, el de siempre, el normal, con el que accedes en cualquier dispositivo. Y listo, ya tengo iniciada mi cuenta aquí de Google, bueno de YouTube. Aquí la voy a abrir y ahí está mi cuentita. Y pues estos son los videos que normalmente veo. Y algo muy interesante de esta aplicación de Gbox es que si yo me voy por ejemplo a YouTube Music, puedes ver que ya inicia con mi sesión. Ya no tengo que volver a iniciar, así que el single sign on se mantiene. Al igual que en otras aplicaciones, por ejemplo Drive. La primera vez que las abres, sí tarda un poquito en inicializar. Pero después ni te preocupas ni te enteras que Gbox se está ejecutando internamente. Y ahí está. Y estos efectivamente son mis documentos. Nos vamos a Google Translate, por ejemplo. Más de lo mismo, aquí tengo mi sesión iniciada y puedo usar las aplicaciones de Google como normalmente lo haríamos. Vamos a usar por ejemplo Google Fotos. Le voy a tomar una foto a este Raichu. Ahí está. Y si nos vamos a la aplicación de Google Fotos, vas a poder ver que es Google Fotos como en cualquier otro dispositivo. Aquí está. También podemos configurar la sincronización en la nube de Google. Y aquí tengo todas las fotos que he tomado con este Mate 50 Pro. Y simplemente las puedo sincronizar. Puedo, por ejemplo, editarlas tantito. Esto es Google Drive, Google Fotos, como en cualquier otro Android. Lo usarías tal cual. Aquí sincronizamos con la nube y listo. Y ya. Pero esto no solo sirve para aplicaciones de Google, sino para cualquier otra aplicación. Por ejemplo, Discord. Aquí en Discord ya sabes, la primera vez te tarda un poquito en iniciar. Y listo. Este es Discord como la aplicación totalmente funcional. Podemos tener otras aplicaciones como Pinterest y van a funcionar normal. Si quiero descargar más aplicaciones, simplemente me voy a la App Gallery. Por ejemplo, Spotify. Spotify. Y aquí está. Aquí está Spotify. Igual dice ejecutar Spotify en Gbox y simplemente la instalas. En este caso, como ya tenemos instalado Gbox en este dispositivo, ya no se va a instalar nuevamente. Simplemente va a descargar directamente Spotify y listo. Y una de las principales y más usadas es WhatsApp. WhatsApp. Aquí puedes ver que... Hola, mi amor. Hola. Qué mala escritora. Ahí está. Hola, mi amor. Listo. Es WhatsApp normal. El de todas las personas. Ahora, lo que voy a hacer es pasarme el WhatsApp de este dispositivo a este dispositivo con la copia de seguridad. Como siempre, como cualquier restauración de copia de seguridad. Primero, lo que tenemos que hacer es que en el destino Huawei, en este caso el Mate 50 Pro, vamos a instalar WhatsApp. Aquí ya ves que dice WhatsApp Messenger en Gbox. Le damos instalar. En este caso, igual. Como ya tengo Gbox por aquí instaladito, ya no tengo que instalarlo nuevamente. Una vez ya quedó instalado, simplemente abrimos WhatsApp. Establecemos el idioma. Le damos aceptar y continuar. Y ya sabes. Iniciamos sesión con nuestro número de teléfono. No lo voy a poner. Voy a iniciar sesión y regresamos. Antes de iniciar sesión, te voy a mostrar en el dispositivo de origen. Ajustes. Nos vamos aquí a chats. Y desde acá, en copia de seguridad, podemos hacer justo una copia de seguridad. Y se queda guardado en nuestra cuenta de Google Drive. Aquí puedes ver que está mi cuenta de Google Drive. Que es la misma que tengo en las aplicaciones como YouTube. Accedo. Y aquí está mi cuenta iniciada. Y aquí podemos ver que ya, ahorita son las 12.59 de la noche. Ahorita son las 12.59 de la noche. Y ya se guardó mi copia de seguridad de WhatsApp en mi Google Drive. Así que ahora, vamos a iniciar sesión. Ahora sí, aquí y a restaurarla. Para que puedas ver que esto es bien sencillo, como en cualquier otro dispositivo. Aquí ya puse el número de teléfono. Y el origen está dando el código para validar que somos nosotros los que estamos iniciando sesión aquí en WhatsApp. Y simplemente vamos a poner el código y a continuar. Aquí ya nos encontró la copia de seguridad. Y pues simplemente la restauramos. Nada más esperamos un poquito a que cargue. Y listo. Ahí está el último mensaje que le envié a mi esposa. Y listo. Podemos descargar los stickers que tenemos por acá. Las fotos no las respaldé para velocidad en este video. Pero ahí está. Ya está el último mensaje. Desde aquí podemos mandar. Hola, vida. Y le vamos a poner, no sé, un corazoncito. Ahí está. Y listo. Ya podemos hacer WhatsApp como normalmente lo haríamos. Como puedes ver, tenemos globitos aquí en la aplicación de WhatsApp. ¿Ya viste? ¿Ya viste lo que me dijo mi esposa? Y listo. Tenemos notificaciones. Funcionan muy bien. Funcionan de manera fluida. Podemos intercambiar entre las diferentes aplicaciones. Y como puedes ver, todo funciona muy bien. Tenemos globitos, tenemos notificaciones, tenemos cualquier funcionalidad en estas aplicaciones. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi dispositivo no me permite hacer la recuperación de la copia de seguridad por medio de Google Drive? Existe una opción en los dispositivos Huawei en la que, si aquí buscamos Phone, perdón, Phone, Clone. Aquí vamos a usar la aplicación de Phone Clone, que esta nos permite pasar fotos, calendario, contactos, notas y mucho más de un dispositivo a otro. Siendo el destino, pues, un dispositivo de Huawei porque esta es una aplicación directamente de Huawei, totalmente gratuita y segura. Así que tenemos varias opciones para poder pasar nuestros chats, nuestras fotos, nuestras aplicaciones y todo en general desde cualquier dispositivo hacia un Huawei. Por esto que te acabo de exponer, no he tenido problemas en usar este Huawei Mate 50 Pro como dispositivo personal. Ahorita estoy de viaje, por ejemplo, y me lo traje por la cámara y por todo esto. O sea, yo puedo subir mis fotos a Google Drive y editarlas, puedo pasarlas a mi computadora y ahí editar video. Me ha servido, pues, realmente bastante. Pero bueno, ahora quiero saber tu opinión. Déjamela aquí en los comentarios y con gusto estaremos platicando. Recuerda que hacemos en vivos en Plataforma Morada enseñando programación. Te dejo el link aquí en la descripción. Así como un link de compra de este Huawei Mate 50 Pro. Está muy bonito y aguanta de todo. Y sobre todo te recuerdo picarle a la campanita, seguirme en mis redes sociales, darle en el botón de suscribir, dame un bonito like para que este algoritmo de YouTube coma un poquito. Y sobre todo te recuerdo y te recuerdo muy bien que esto, esto no es sugería, es tecnología. ¡Gracias!